meterte la moneda en la boca para el caso de que mueras pagar a caronte para alojarla en el recto yo creo que yo creo que este inventario no cuenta con el recto coger el zapato con el cuchillo abrir la suela y alojar ahí la moneda yo estoy pensando que deberías meterte debajo de la lengua o sea hacerte una brecha en la cabellera y metela en la moneda debajo de la lengua por si morimos para pagar a caronte pero eso es en los ojos capullo es que mira la cantidad de mi inventario cuenta con la muela que lleva el tenuro oh shit pues como te vea aquí estás jodido como te vea pues se come todo el fuego que tengo ostia como los terras no quieres fuego quieres calor hay que reconocer una cosa muy importante que izan los tiene y saque a cuadraos es poco si yo creo yo creo que desde el principio yo me habría quedado en plan cagado y meado no en tus propias aices guano en total en mi propio guano no tío me vas a bueno a ver hija de puta tío que susto ha salido del cajón 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 tío está en el viaje está en la batería había ido el futuro con novita en la alfombra ha salido del cajón ha salido del cajón ha salido del cajón ha salido del cajón es como esas de caza de elefantes hay tochas joder que bueno no es de chavales escopetón de elefantes chaval lo siento no hubiera suceder jajajaja hombre lanzagranadas lo voy a poner a prueba ahora mismo en la cara de mama baker jajajaja madre mía me cago en dios que zorra tío se ha transformado en puta mierda ala ya se ha gastado la elefantiasis cabrón cristo venga chaval trae a ti imbécil oh hostia bofetones bofetones eh no 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 era aquí era ahí ahí que te quedara en la tripa o algo así puede ser a lo mejor en el útero ese que lleva ahí quieres mirar tu a maz lo que hay ahí jajajaja que si que si que le toca a maz que le toca a maz te toca a maz no sigue si quieres pausa pausa le toca a maz ¿estas cagao o que? jajajaja le toca a maz tío jajajaja si que ademas jajajaja si quieres lo miro yo no te esta no te esta si quieres sigue no sale en la cámara que pena que no que no que yo ya juego mucho y me he cargado a la tía eh que si quieres mirarlo como quieras es momento es momento es momento que viene aquí algo aquí viene un zabombazo que le toca a maz le toca a maz jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja hazte con los controles un momento al principio yo me liaba con el triangulo mira la cruceta donde tienes tienes las almas y todo es que es diferente eh es diferente tío el puto biombo jajajajaja es que es que me va a salir tío es que me va a salir un pedazo de jumpscare que te vas a cagar el pianito ¿no? ese que... es como yo al principio por la casa es un da... mmmm es una escultura que hagas en una pelota tú si joder la pelotita esa joder 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 tienes que ir para allá a encontrarte con alguien vas a apuntar con el cuchillo jajajajaja joder joder todos los satu-mildes del mundo son su family joder los viombos tío los viombos qué juego dan ¿qué juego dan? joder esta muy oscuro esta muy oscuro joder me tenía que tocar a mi esta parte me tenía que tocar a mi esta parte tío joder tío me tenía que tocar a mi esta parte tío me tenía que tocar a mi esta puta parte tío joder que mal pinta esto Amad, es un juego, piensa en eso Sí, sí, es un juego, pero estoy aquí, estoy aquí Madre mía Joder Joder, joder Estoy preocupado, eh, Amad Me salió a ir a contigo Pero que esta Va a haber un muerto de algo ¿Pero cómo está esto aquí? Saca la pipa, saca la pipa Sí, la pipa, como que la pipa me va a proteger No, con la munición especial que tenemos Un montón además, para que no gastes la de Juan Carlos Que es Villamoldez, tío Mira cómo está ahí Si está todo patas arriba, boca arriba Esto está manga por hombro, eh Nada, hasta que no entres no va a salir Joder Bueno, pues nada, vamos allá Hostia, chaval, ¿qué es eso? Madre mía Villamoldez, que la Evelyn esta es la que ha hecho los moldes, seguro ¿La que ha hecho los moldes? No sé, tío Ah, claro, porque su familia son los... ¿Qué ha pasado? Hostia, puta madre, me cago en Dios Son muñecos, son muñecos, tío Que han caído en muñecos, que han caído en muñecos Joder, tío ¿Estás cagado, cabrón? Estoy preocupado, tío Son típicos, son típicos mensajitos de Silent Hill, eh Joder, Emma Mira, le voy a meter un cañonazo en toda la boca Yo me voy a dar el susto, pero tú te vas a dar un cañonazo Vale, cada habitación más oscura, cada habitación más oscura Se ha ido la luz, ¿no? No, te está fallando la linterna Ah, me está fallando la... Vale, vale Uy, madre mía Está de tal curar, Carlos Está de tal curar, Carlos ¡Muyo algo! Cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa, cualquier cosa Me ha salido el mismo Me ha salido el mismo en toda la cara Estamos contigo, vamos, estamos contigo Me dais seguridad, eh Si estuviera solo en mi casa O sea, no podría jugar Tira para adelante, joder, José María ¿Crees tú, tío? Eres huevos de acero Sí, huevos de acero La tienen encerrada en una puerta de metal, mira Como la de reflejos, tío La loca esa ¿Te acuerdas? Sí Es la cama de Seven, tío Es la cama de Seven Faltan los ambientadores Se ha cerrado la puerta, se ha cerrado la puerta Sí ¿Se ha abierto ahora? Sí, sí, claro Es el secreto que ponía el papel Al empujar lo tuyo, creo ¿Qué hago? ¿Entro? Nada, entras, te dice entras, ¿no? Está ahí, ¿no? Hay algo así, un cadáver de algo Ah, el brazo, el brazo Ahí tienes que coger, el brazo Ah, el brazo del individuo de no sé cuántos, ¿no? Tiene la musiquita, acompaña Y bueno, y ahora ya, pues... Estamos contigo, estamos contigo Nah, ya tira y que salga, Dios quiera Ya, ya está muerto, muerto Recarga, recarga ¿Cómo se regalaba? Con el cuadrado Con el cuadrado, con el cuadrado Me cago en... La abuela Era ella, tío Es la culpable de todo Es la abuela, tío ¿Vas a darle un besito ahora como antes? Amas, dale un beso, tío Cada vez que estás tú vuelve, tío Hay humo ahí, ¿no? Hay humo Amas, Terminia quiere su beso Terminia, Terminia Amas, Terminia quiere su beso, tío Se lo diste antes, no se lo puedes negar ahora Pobre Terminia, tío Tío, Terminia, tío Qué fea es la pobre, tío Pobre Terminia Como salte, vamos a pegar un bote de los tres ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hasta la copeta! ¡Saca la copeta, saca la copeta! ¡Pero bueno! Es como un leaker, saca la copeta ¡Pero bueno, que seas tú! ¡Hoo, ho, 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 ho! ¡Bitch! ¡Hostia, chaval! Un leaker Era como un leaker, sí ¡Joder! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ay, la virgen! ¡Hostia! ¡Joder, tronco! Pero si lo tienes tan cerca ¡Hostia! ¡Detrás! Tenía los 100.000 moles de... Es que abajo también se estaban convirtiendo Ahí está cerrado, ¿no? ¡Por ahí! ¡Ay, Dios! Es un leaker ¡Hostia, tío! ¡Diferente, eh! ¡Joder! ¡Me cago en la puta, tío! Y con la vela, ¿eh? ¡With the candle! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Hostia, encima oscuritas, eh! ¡Que se tiene que beber puto ahí también esto! ¡Muy puto! ¡Muy puto! ¿Por ahí has entrado? ¡Tío, no quiero! ¡Tío, estoy cagado! ¡Me cago en Dios! ¡Tío, mira la dulce! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos, vamos, hijos de puta! ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¡Te ha apagado la vela! ¡Ya oigo, ya oigo! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Qué bien! ¡O, o haces eso! ¡Buena, buena! ¡Adiósito! ¡Adiósito, güey! ¡Adiósito! Le has bajado por, le has pasado por el sobaco al molde. Ya ves. Ha visto, ha visto volar a su compañero. ¡Por qué no te callas! ¡Por qué no te callas! O sea, somos los lores de la destrucción. ¡Vamos, esa munición me iba de frente por Lucas! ¡Lucas! ¡Lucas, ¿dónde estás? ¡Me encanta tu fiesta! ¡Ya estoy en casa, Lucas! ¡Me encanta tu fiesta! Empiezas a tirar la casa abajo a la entranada. ¡No! 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 ¡No!